Por ti Hoy mis días son distintos Gracias a ti Descubrí el paraíso Por ti Ha llegado a mi vida Por fin Lo que tanto quería Llegaste cuando menos lo esperaba Porque así es el amor Cuando nace del alma Porque quiero que sepas Que has cambiado mi vida Ya no siento tristeza Todo es alegría En tus ojos yo miro El amor verdadero Y en tu tierna sonrisa Se refleja un te quiero Soñándote cada noche Anhelándote día con día Y en la hoguera de mi lecho Añorando hacerte mía Villegas de Sinaloa Porque quiero que sepas Que has cambiado mi vida Ya no siento tristeza Todo es alegría En tus ojos yo miro En tus ojos yo miro El amor verdadero Toda la vida Toda la vida